cordial saludo éxitos y bendiciones para todos ustedes mis amigos en este momento me encontré con este archivo audiovisual que es la realización de mi primer documental realizado para la clase de producción audiovisual de Jorge Humberto Glee le gustó tanto a Jorge Humberto Glee al profesor que lo envió para Telecaribe convirtiéndose en el primer documental que yo emití en Telecaribe como dato curioso habla precisamente de la historia de la arquitectura de las iglesias de Barranquilla espero que lo disfruten aquí se los voy a entregar en el año 1900 a los 15 años y por errores en la construcción se desplomaron ciertas columnas para evitar esa problemática estructural se contrató al arquitecto holandés Antonio Stutt este señor o este arquitecto esbozó un diseño gótico que es el diseño que actualmente presenta esta iglesia el diseño gótico contempla en unas características fundamentales como son las hojas de acanto los arcos ojival los vitrales los contrafuertes y las dos torres en forma de aguja que son las que le dan la bienvenida y la que presenta un buen perfil urbano en ese sector en nuestros días la iglesia de san roque ha sido modificada y reestructurada para bienestar de la comunidad barranquillera y municipios aledaños sin embargo los constructores modernos le han hecho remodelaciones de una forma cuidadosa y prudente para mantener un estilo acorde con la tradición de sus fieles asistentes actualmente en cuanto a su aspecto formal y en cuanto a mantenimiento la iglesia de san roque se encuentra muy deteriorada la comunidad san roque que es la que está al tanto de su mantenimiento ha tocado las puertas a la parte oficial a nivel empresarial y al nivel comunitario se han abierto muchas puertas y se han corregido ciertos errores o ciertos daños que tiene la iglesia en su estructura pero sería bueno el gobierno estatal la conservarán porque es una una joya arquitectónica correspondiente al estilo gótico quía en la calle 45 o sea la calle murillo entre carreras 30 y 31 el sacerdote español vicente galicia fue quien diseñó los planos en esa iglesia prevalece el estilo colonial con bastante influencia del estilo románico eso se nota bastante en las características de sus arcos de medio punto las grandes columnas y su cornisa posee además dos dos torres con un diseño exclusivo de ese arco de ese estilo como punto importante a resaltar la iglesia fue construida con cemento importado de bélgica y el hierro también fue importado de este país y los ladrillos con los cuales fue levantado el templo fueron hechos por un italiano que los preparaba a base de petróleo presenta esta iglesia una cúpula la cual tiene 35 metros de altura corresponde también a la tipología de la basílica romana ya tenemos en cuenta que ella tiene tres naves una nave central y las dos laterales además de unos vitrales para que entre la luz el dinero para la construcción de la iglesia se consiguió a través de los aportes que realizaba la comunidad según la historia la misma comunidad se ideó una rifa la rifa de chiquinquirá en la cual más de 75 casas fueron rifadas institucionalizada como la arque diócesis de la ciudad su nombre es maría reina y su patrono san jose el cristo liberador latinoamericano es una escultura que simboliza la reconciliación del hombre con dios el hombre se encuentra representado bajo el dominio de tres razas la europea la aborigen y la africana una mezcla de tres figuras humanas que dieron origen al ser latinoamericano quien busca su salvación para salir de la esclavitud del pecado su construcción duró 27 años a partir del año 1955 su diseño se elaboró bajo este lema una catedral moderna para una barranquilla moderna cada uno de los vitrales de la catedral tiene un significado muy valioso para la fe católica por ejemplo los vitrales laterales se representan los sacramentos eucaristía bautismo confirmación penitencia unción de los enfermos orden sacerdotal y matrimonio posee en su interior una escultura que fue hecha por el escultor rodrigo arena betancur que en paz descanse fue bendecida esta catedral por su santidad juan pablo segundo que en paz descanse durante su visita a barranquilla el día 7 de julio del año 1986 los vitrales de al frente son siete y representan los días de la creación de dios es decir la creación del día y la noche el firmamento las aguas el sol la luna y las estrellas los animales el hombre y por último el día de reposo o descanso donde dios santificó todas sus obras y y